Con 11 años más o menos, en un colegio, yo fui criado, yo tuve una sorte, yo fui criado en un colegio jesuita. Era el tercer colegio jesuita del Río La Plata, diríamos así. El primero estaba el Papa Francisco, que mi profesor de literatura fue profesor del Papa Francisco. Yo soy amigo de él, está con los 34 años, está en Canadá, ¿no? Él se casó y todo, somos muchos amigos, ¿no? Yo paso en la casa seguido. Y él fue profesor del Papa Francisco, jesuita. Y el Papa Francisco, el primer jesuita que sube a Papa. Entonces, los jesuitas siempre fueron muy evoluidos, tanto más que el Teilhard de Chardin, de un libro de la Alfa a la Omega, que Teilhard de Chardin no era muy bien considerado por la Iglesia Católica, porque era muy independiente, era muy inteligente. Y teníamos un grupo de escoteros. Y salimos tres al monte, al mato, a pegar leña. Y uno que estaba con el ojo, se le escapó el mallado y cortó el dedo de él, que quedó pendurado, ¿no? Y él empezó a llorar. Y falei para él, ¿te estás duendo? Me dice, no. Y yo, ¿entonces por qué estás llorando? Dice, no, porque estoy perdiendo mucha sangre. Y en casa, la tornera del quintal de casa perde mucha agua porque tiene el coriño estragado. Y cuando ella pierde agua, ficamos sin agua en un quintal. Entonces, yo fico sin sangre morro. Fue una analogía que él fez, ¿no? Y yo seguí la analogía de él y fue así, ¿y por qué no fechamos la tornera, entonces? Me dice, no da, el coriño está estragado. Digo, me deja arrumar el coriño. Yo fui, foqué en un coriño. Y cada vez yo falaba del coriño, la sangre disminuía. Y digo, bueno, ahí viré el primer encanador terapéutico de la historia, ¿no? Y ahí continué. Llegamos en el acampamento. Estaba un padre, un jefe, un padre jesuit. Le explicamos lo que estaba pasando. Me dice, Fabio, no sé. Continúa falando con él hasta las ciudades. Estamos a 50 kilómetros de las ciudades. Fui falando, llegamos al hospital de la... Le reparamos el dedo, perfecto. 15 después, ese padre me llamó y me dice, Tomá, esto es para vos. Primer libro de hipnosis que yo gané. De un padre. De un padre, dice. Y el que había escrito era un padre jesuita también. Un padre de Carlos María Heredia. Que era socio de Udini. Aquel famoso mágico. Mágico. Que pegaban falsos espíritus y todo. Bueno, y él escribió un libro sobre técnicas de parapsicología y de hipnosis. Y el padre, lete este libro, que este es tu comienzo. Y ahí comencé, con mi locura. Después me enteré que mi abó materno, que era coronel del exército uruguayo, él era un encantado, apasionado por la hipnosis. Y me lembro de haber ido con él, con 11 años de edad, de 12 más o menos, a ver hipnólogos que venían de Europa, de España. El doctor, profesor, me llamo el nombre de él ahora. Que eran grandes hipnólogos de teatro. Y él se encantaba. Y yo me fui encantando. Digo, qué lindo eso. Un día va a ser como ese cara. Fue una ilusión mía, ¿no? Y continué indo, indo. Y después ya empecé a hacer shows en mis ciudades. Treiné mucho, treiné mucho. Y sin querer, con un tiempo, encontré un libro que se llama Fuera de Series. Te lo recomiendo, es muy interesante. Ese libro, Fuera de Series, dice que para vos ser bom en cualquier cosa, tenés que tener por lo menos 10.000 horas de treino. Y entre ellos, él relata Ayrton Senna, Usbietle, ¿sá? Que antes los Beatles ser Beatles, ellos trabajaban en Hamburgo, en las Guad de Hamburgo, para llegar a ser Beatles. Yo tuve mucho treinamiento. Yo treiné mucho, 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 en palco. Fui aprendiendo muchas cosas. Y empecé a crecer en hipnosis. Y en aquella época no había internet, no había nada de eso, ¿no? Entonces era todo medio manual. Y el primer contacto que tuve con hipinólogos célebres fue con los rusos. Porque había dos rusos, un casal, que venían fugiendo de la guerra y se establecieron en Uruguay. Y quedaron como ciudadanos uruguayos. La esposa, Galina Solovey, ella fue directora del hospital infantil, Pérez Rosel. Y él, Anatol Milenín, fue director del hospital que hoy sería Oncología, que en el que después era Radiología. Entonces, yo de ellos tengo muchos libros. Ellos ni sabían, porque ni bola me daban, porque yo fui pegando libros de ellos. Y conocí un señor en la emballada rusa que me trocaba traducciones por vodka. Yo daba vodka y me daba traducciones. Y ahí fui creciendo. Entonces mi escuela es rusa. Y el ruso tiene una cosa interesante. El ruso toma dos, cuatro. No venga con espiritualidad. Porque usted tiene mente y cuerpo. Pero ahí, Fábio, tengo una curiosidad. Cuando, en su juventud y adolescencia, ¿qué que los amigos, la familia, julgaban de Fábio en querer ser hipinólogo? Que era loco. Que era loco. Bien simple. Música 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 Gracias por ver el video.